Música 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 También trabajo, trabajo cansado, no se vende pañe a casa, pañe pañe a descansa, ca chica en la casa, son problemas con mujer que no maneran que hasta sigue más, larga de asida, no maneran que hasta sigue más, larga de asida. Campaña, trabajo, trabajo cansado Nos da tiempo en la casa, pa' tiempo en descansa Tranquilo en la casa, son problemas con mujeres Que no maneran que hasta siguen más Larga de siguen Que no maneran que hasta siguen más Larga de siguen No no brinca, mocinhos Hola, bebé, mania Carlinha, moça amada, ok Opa, diga, na moça Agora sim, yo te amo a moça en el estudio Me dice, mania Nos ponca música en el compasso Cuña prío la corte, moça Chalee Dios brinca, rapaz Edgeni, bro Rubi Dios mba, ya Larga, larga, vamos larga Mo chao, larga, mi vida tático, moça Larga, larga, vamos larga Mo chao, larga, mi vida tático, moça No, no, no Deixe ahí ¡No, no, no! ¡Yéle! ¡Smeto-le! ¡Yéle! ¡No, no, no! ¡Oh, yéle! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Yéle! ¡Yéle! ¡No me emociones! ¡Que as músicas llenas! ¡Pu-te love! ¡No me emociones! ¡Pu-te love! ¡Sima no mosquito! ¡Vá! ¡Vá! ¡Sesta espera! ¡Vá! ¡Sería! ¡Sería! ¡Youtubina! ¡Larga, larga, papo larga! ¡Es que es la propia, Diego! ¡Larga, larga, papo larga! ¡Carlinhos! ¡Espaço! ¡Larga, larga, papo larga! ¡Larga, larga, papo larga! ¡Larga, larga, papo larga! ¡Larga, larga, papo larga! ¡Vá! ¡Larga, larga, papo larga! Gracias.